No me gusta hacer la última. Y es un proyecto de Medusa. Y déjeme, hace cinco años, el segmento del Internet ruso era el más abierto del mundo. Y todo parecía estar bien. Yo era la jefe de editoras de una agencia. Tenía 84 periodistas. Y todo parecía estar de maravilla. Y ahí fue que decidió regresar Putin. Él y su régimen informan muy rápido. Se apoderaron de las emisoras, de los periódicos. Pero en 2011 y 2012 hubo estas protestas en Moscú en contra de lo que sucedió en las elecciones. Y estas fueron organizadas por medio de Facebook y por los periodistas en línea. Y de ahí el gobierno se enfocó en el Internet. Yo se me despidió justo antes de la guerra de Ucrania. Lloré por como dos o tres días. Casi todos los periodistas decidieron resignarse del periódico y nos reunimos. Y decidimos no rendirnos. Que íbamos a establecer nuevos medios para un público más joven que se podía defender y empezar a crecer fuera de Rusia. Nadie creía que íbamos a poder lograrlo. Nos dijeron, bueno, eso va a ser la oposición aburrida que siempre ha vivido fuera de Rusia. Algo como Voice of America o cosas parecidas. Y aquí estamos. Dieciocho meses más tarde. Es con mucho orgullo que digo tenemos más de cuatro millones de visitantes individuales al mes. Y para mí lo más importante que el 35% de nuestro público son menores de 35 años de edad. Es el público más activo en Rusia y tienen muy buenas oportunidades de vivir una vida después de Putin. Así que cuando decidimos hacerlo, lo hicimos. Nos dijimos, no todo tiene que ser serio al 100%. La gente rusa es seria. No nos gusta sonreírnos para ser francos. Y el acento ruso da miedo. Y de repente ustedes se acuerdan de eso. Pero creemos firmemente en que como pueblo somos demasiado serios. Y si somos así de serios, nunca nos vamos a reír. Y uno se tiene que reír. Porque el reír es la mejor medicina en contra del temor, en contra del odio, en contra de la apatía social. El segundo punto que decidimos es que el público ruso no entiende las noticias. Hay mucha bulla, hay mucha propaganda. Y todo se le tiene que explicar. Claro, no quiero hablar tanto de la propaganda y de nuestra sustentabilidad, pero lo importante es que no creemos en el aislamiento. Consideramos que Rusia es parte del mundo. No hay forma de que Rusia viva en forma aislada. Somos parte de este mundo. ¿En qué es lo que estamos haciendo? Es lo normal, pero tratando de pensar las cosas en forma distinta, e incluir que sea un noticiero muy concreto. Escribimos notas largas, como todo medio... Estos son mis favoritos, no les digan si los conocen. Elías Al-Azhar fue un periodista ruso que estuvo cubriendo toda la situación en Ucrania y la guerra de Ucrania. Y él es un corresponsal y ahora está viendo la situación entre Armenia y Eberbuján. Daniel Truborskin, él estuvo hablando en cuanto a la realidad, en cuanto a la comunidad, a diferencias de géneros, en la tortura de los gays, en el despedido de los maestros. Él fue el primer periodista que empezó a hablar de la amenaza que ISIS era para Rusia. Vivieron en la frontera de Chechnya y Georgia y a él se le reconoció como periodista del año. Ilia se le reconoció como el periodista del año en el 2014. No se olviden que los rusos no entendemos las noticias muy bien. Así que tenemos que explicar las cosas. Gracias, Vox. Necesitamos este formato para explicar lo que para nosotros era obvio. Por ejemplo, hace un par de meses se aprobó una ley. Esta ley permite que la policía te detenga y te maltrate y te torture cuando quieran. entonces elaboramos estas tarjetas me han detenido. ¿Qué debo hacer? Y la primera pregunta es ¿yo no quebrante la ley? ¿Por qué tengo que leer esto? Entonces tratamos de explicarle al lector cómo se deben comportar en situaciones difíciles. Esto es un ejemplo. En Rusia estamos en una situación económica muy difícil y hay todos estos chats con temas especiales donde uno escoge cómo responder y qué preguntas deberíamos responder. y mi cosa favorita de este show hay mucha apatía social. Nadie quiere participar, nadie quiere dar la cara, nadie quiere dedicarle sentimiento a estos temas. Entonces elaboramos estos nuevos juegos en cuanto a las noticias más recientes después de las elecciones publican e inventamos este juego. Ah, no, fue disculpe, lo hicimos quieren jugar con Fernanda Wood en el show de la casa de las barajas y tú tienes tres barajas, ellos tienen, pero le incluimos rostros rusos. Frank Underwood, aquí está Putin y aquí hay las tres barajas con Obama, con el presidente de Kyrgyzstan y ganas si ellos sacan más votos que el de Putin. Pero solo tiene tres oportunidades. Otra cosa en cuanto a Putin y les pido disculpas y de repente ustedes saben que él siempre llega tarde, llegó tarde a la reunión con la reina Isabel, llegó tarde a la reunión con Barack Obama casi por dos horas y cuando el Papa dijo que quería reunirse con Putin, inventamos este juego, que llegue a tiempo con el Papa. utilizando el juego de Super Mario solo tienes un minuto de permitir que llegue a tiempo y si lo logras el Papa se volteaba y decía gracias mi hijo, te lo agradezco de todo corazón. Aunque no son aceptados políticamente, de repente hay la Iglesia autodoxa que están muy integrada en toda parte de nuestra vida privada. Han destruido museos, entonces ahí la broma. Este juego, por favor dejen que el sacerdote sepa cómo llegar a la Iglesia. Aquí a la escuela, el teatro, el museo, un concierto y la Iglesia está en pleno medio y hay sacerdotes corriendo y uno tiene que jugar con él en el teléfono para que regresen a sus iglesias. Y la encuesta favorita que elaboramos muchas veces Putin controla las noticias, no por sí solo, pero por medio de su secretario de prensa y nos dimos cuenta que hay tres formas de responderle al secretario. Si algo sucede, el secretario, el señor Peskov decía, Putin está enterado, Putin aún no está enterado y yo no sé si se le ha dicho esto a Putin o no. Esas son sus tres respuestas y uno tiene que adivinar cuál fue la respuesta del secretario. a estas preguntas. Y la última reseña que le pedimos es que la vida típica en Rusia esto es noruega, es una prisión noruega o un hotel en Rusia. Así que muchas gracias. Eso es como tener un contenido creativo. y la próxima y la próxima